El gobierno de Estados Unidos 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 Shamsky, uno de sus más recientes trabajos, y moría por supervivencia, y moría por supervivencia, la estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando, y la más grande amenaza que se cierpe sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro, y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo, para detener esta amenaza, que es como la propia espada de la muerte. Yo pensaba leer algún capítulo, pero respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido.